Buenas gente, aquí estamos en los tutoriales que pedíais, bueno por fin voy a organizar estos tutoriales en forma de clases, voy a poner clase y un número al lado, o sea el número de clase que estamos Este será el número 1 y estas clases no sean únicamente de ZBrash, sino de muchos programas que veremos a lo largo de estas clases para poder construir un objeto 3D completo Por ejemplo, el modelado, la retopología, luego la texturización que usaremos Photoshop y otros programas y así os enseñaré a hacer un modelo 3D al completo Lo primero que tenemos que saber utilizar es el ZBrash o el 3D Max que ya os enseñaré, empezaremos por aquí porque yo creo que es la parte que más os interesa y la más complicada de todas yo creo Bueno, la más complicada o la que más práctica necesita, vale, entonces, al abrir ZBrash nos encontramos con esta interfaz, en este primer capítulo vamos a estudiar la interfaz La verdad que no es muy complicado, lo que pasa es que hay muchas cosas a la vista y a primera instancia parece que hay demasiadas cosas, aunque tiene un montón de cosas el programa Pero no es tan complicado como parece, ¿no? Vale, esta ventanita que se nos abre aquí es el Lightbox, o sea, es como una ventana de presentación, vamos a decir Aquí tenemos todo, bueno, las herramientas, los pinceles, texturas, alfas, aquí vemos todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y para quitar el Lightbox, simplemente podemos darle al Lightbox o darle a la coma Os recomiendo totalmente que modifiquéis vuestro, vuestro, esto, joder, vuestros accesos con teclas rápidas Porque aquí estáis cambiando todo el rato de cosas, de pinceles, lo que sea, y todo con teclas Porque si tenemos que andar buscando cada cosa, nos volvemos locos Eso enseñaré en el siguiente capítulo, ¿vale? Modificación de la interfaz Pero bueno, el primer capítulo, aquí tenemos los proyectos que trae ZBrush ya de, o sea, por defecto, ¿vale? Para que nos enseñen Aquí algunas herramientas y haremos unos ejemplos con una de estas herramientas, ¿vale? Por ejemplo, cogemos, me da igual, este Y la primera cosa que siempre me entraba a duda a mí, cuando empecé con este programa hace muchos años Es que empezaba a dibujar y hacía esto Y claro, yo me preguntaba, ¿qué leches estoy haciendo yo aquí? Y dejé el programa porque no sabía lo que quería decir esto, ¿no? Entonces, ahora yo os puedo decir lo que pasa con esto Bien Bueno, control Z para echar para atrás, eso ya sabéis, en todos los programas control Z es para echar para atrás Como veis aquí hay unas pestañas que son muy, muy, muy importantes Que es la de Edit, Editar Como veis ahí, si mantenéis pulsado, o si estáis encima de esta tecla Os aparece la tecla rápida, ¿cuál es? La T Draw, que es dibujar, la Q Move, W Scale, E Y Rotate, R Esas son las teclas rápidas de estas teclas Entonces, cuando tengamos un objeto en pantalla Veréis que se activan estas teclas, ¿no? Bueno, esta vez no podremos activar la de Edit Edit, siempre tenemos que tener activada para editar Si no, no pasará esto Porque lo que está pasando aquí Es que no estamos editando ni un objeto Sino que estamos creando todo el rato Porque no hemos puesto en Editar, ¿vale? Entonces Esto Este ejemplo es muy claro cuando importamos objetos Importar es llevar de algún sitio a este programa algo Y exportar es de este programa sacar afuera ¿Vale? Es como meter y sacar, ¿no? Importar, meter, exportar, sacar Veremos luego en un capítulo aparte Cómo se importa, cómo se exporta Qué archivos son los mejores Y todo está explicado Vale, lo primero que vamos a hacer Es, por ejemplo Project Y cogemos una pelotita Si le damos doble clic, abrimos directamente la pelotita Veis que ahora está clicado el Edit, ¿vale? Si quitásemos esto Estaríamos creando todo pelotitas Como nos ha pasado con el cuadrado ¿Vale? Entonces Si ahora le damos a Editar Ahora editamos sobre la pelotita ¿Veis cómo se mueve ahí la...? Bueno, claro, es que tenemos un montón de pelotitas Claro, ahí Ahí tenemos nuestra última pelotita que hemos hecho Vale Ahora podemos mover esta pelotita Vale, estamos editando esa pelotita Bien Pues ahora que ya nos hemos puesto la interfaz Y parece una chorrada lo que he explicado Pero yo dejé el 3D hace muchos años por esto mismo Porque no sabía por qué me salían tantos cuadrados ahí Y me harté Y hasta que he ido a la universidad Pues no he sabido cómo hacerlo Vale Si parece un poco tonto Pero bueno Vale, una vez que tenemos la pelotita aquí Mayormente Vamos a mirar un poco los botones que hay por aquí Luego los menús y eso iremos explicando poco a poco Porque es que hay un montón de cosas No puedo explicar todo en un capítulo Bien De estos botones yo no tocaría nada Menos quitar el floor Que es el suelo ¿Ves? Quitamos el grid este Esta reja de aquí abajo Lo quitamos Lo ponemos Yo lo quito normalmente Y activamos la perspectiva La perspectiva Y le damos aquí un valor a la perspectiva de 25 Así, 25 Bien Diréis que es la perspectiva Cuando vemos un objeto en modo ortográfico Lo vemos de diferente manera que si lo vemos en realidad Nosotros tenemos una vista en perspectiva Los que hayáis pasado por dibujo técnico Yo he pasado un par de años por dibujo técnico Y son dos vistas diferentes Pero la que en realidad nos interesa es la perspectiva Que es la que vemos nosotros Entonces elegimos la perspectiva Y aquí Bueno, ya empiezo a enseñar un poquito En draw Si cogemos la perspectiva Podemos ¿Os fijáis como cambia la forma de la pelotita? Incluso, mira, fijaros Si yo lo hago así Una raja Ahora cambiará totalmente La forma de esa raja ¿Veis como se ve distinto? Según la perspectiva que tengas Se ve de una manera u otra Entonces 25 No es una perspectiva forzada Es una perspectiva bastante normal Vale Pues quitamos esto Eso es Siguiente paso A ver Perspectiva Local Nada La simetría ya veremos en otro sitio O sea, en otro capítulo Porque hay muchos tipos de simetría Y eso Prefiero verlo en otro capítulo El move y todo esto Vale Voy a empezar con el move Lo primero Yo tengo una tableta Las tabletas son esenciales Para hacer este tipo de cosas Porque con el ratón Mira, fijaros La sensibilidad ¿Veis como cada vez puedo hacer más fuerte? Esa sensibilidad es la que me da la tableta El ratón no nos daría esa sensibilidad Aunque bueno Para empezar a practicar Podéis empezar tranquilamente con el ratón Aunque es más tosco Pero podéis empezar a practicar Los menús y tal Yo recomiendo comprar una tableta La mía es muy corriente De las más corrientes que hay Pero funciona perfectamente Y se puede hacer cosas por ahora Bien Lo de mover Con el click derecho Si mantenemos el click derecho Podremos mover alrededor de esta pelota O sea Voy a hacer una rayita Para que sepáis donde estamos Este es el centro por ejemplo ¿Veis como movemos la pelota? Bien Si tenemos shift Shift es el bloqueo mayúscula El que está debajo del bloqueo mayúscula Si mantenemos shift Mira, fijaros Movemos Y si mantenemos Nos ponemos En las vistas Izquierda, derecha, arriba ¿Veis? Cambiamos de vistas Pero estamos en las vistas Exactas de arriba, abajo Derecha, izquierda ¿Veis? Entonces Si queréis ver justo de costado En vez de estar moviendo así Le dais a shift Y justo estáis de costado O sea Esta es la vista que hay en el costado Vale Con el control Hacemos zoom O sea Ya sabéis El zoom de toda vida Para mirar Más cerca Más O más alejado Nunca hagáis con esto Esperad ¿Dónde está? Con este No hagáis nunca con este Porque con este Lo que hace es El zoom al lienzo Mira, fijaros ¿Veis? Como se hace el lienzo más pequeño Y a nosotros no nos interesa Que el lienzo se haga más pequeño Nos interesa que el objeto Se haga más pequeño Y más grande ¿Vale? Entonces con el control Son cosas totalmente distintas ¿Vale? Luego el rotate Y eso Es lo mismo que esto Que ya veremos ahora Y Esto sí que es importante Transparencias Y polyframe Vale Empezamos con el polyframe Si mantenéis Shift F O le dais a este botón Me da igual O sea Yo voy diciendo los atajos Veremos El objeto Con los polígonos que tiene Fijaros Estos son los polígonos Que tiene un objeto Y cuando vayamos modificando Ese objeto Esos polígonos Se irán modificando ¿Veis? Al final los personajes De videojuegos Y todos Tienen esta clase De polígonos Estos son los polígonos Que tienen todos los objetos 3D ¿Vale? Entonces Cuanto más Subdivisiones O más Más polígonos Tenga un objeto Más pesará Y menos jugable Se da para un videojuego El videojuego Siempre se Se intenta que tenga Los menos Polígonos posibles Entonces nosotros Después con la retopología Que ya explicaré más adelante Después de todo esto Intentaremos quitar Todos los polígonos posibles Para poder manejarlo En un videojuego ¿Vale? Vale, pues Ya hemos visto los polígonos Esculpir siempre se esculpe Sin polígonos ¿Eh? O sea, así Se quita Esto es más o menos Para hacer una referencia De donde Por ejemplo Mira Os digo ahora Un momentito Move Vale Move es una herramienta Para mover Si más veis Como se mueve Vale Pues Si estiramos mucho Los polígonos Mira, fijaros Os fijáis Como se estiran Los polígonos Y se quedan Como estirados Fijaros Que efecto hace Y si ahora estiramos Todavía más esto Fijaros El efecto que empieza a hacer ¿Ves? Se rompen los polígonos Entonces Si vemos de esta forma Con los polígonos Vemos donde está roto Vemos que aquí hay un desastre Polígonos Pero si vamos a la parte de atrás Están muy bien estructurados Los polígonos Entonces con esta forma Podemos ver donde están Mal estructurados los polígonos Aunque se ven directamente De aquí Fijaros aquí Como se Que mal se ven Pero bueno Es una forma de ver Donde están mal las cosas Y donde están bien ¿No? Vale Echamos control para atrás Eso es Perfecto Bien Ya hemos hecho los poliframes ¿Vale? Está claro Transparencia Vale Esto tranquilo Ya os explicaré más adelante Un cilindro Vamos a mover un cilindro Eso es Ahora tenemos dos objetos ¿No? Veis aquí Subtools Son objetos Que son Nombres más cool Pero quieren decir Al final lo mismo Son objetos Y tenemos dos objetos Uno y dos El cilindro y el círculo Entonces cuando damos A la transparencia Si os fijáis Trabajamos con el objeto Que tenemos seleccionado Y todo demás Se vuelve transparente Para que se vea mejor Lo que estamos trabajando ¿Veis? Si estamos esculpiendo Esta parte ¿Veis? Entonces trabajamos Detrás de este objeto En cambio Si quitamos la transparencia No vemos lo que estamos trabajando Es un Es una herramienta Bastante útil La verdad Y bueno Está ahí Y lo usaremos Muchísimas Veces Vale Una vez terminado Con esto Vamos a empezar Esto ya haremos Otro día ¿Vale? Estos todos Menús Ya veremos Esto es simplemente Un render Le dais aquí Y se hace un render Más bonito Aunque ahora Claro No hay nada hecho Pero bueno Un render Es como una presentación O sea Entre comillas Bien hecha Después veremos El modo de hacer Unas presentaciones Más bonitas ¿Vale? Pero aquí Para hacer una presentación Rápida Le damos a Este BR ¿Vale? Bien Ya hemos visto Todos los objetos De aquí Lo que quiere decir esto Vale Ahora lo del Move Scale Y Rotate Move Si le damos a la W Como veis aquí ¿Veis? Como pone Move W Pues aquí le damos a la W O le damos un clic aquí Y nos aparecerá esto Que veremos en profundidad En otro capítulo Pero más o menos Para que veáis Con el Move Podremos mover el objeto Claro Ahora también Tendría que explicar Por qué hace esto Vale Os voy a explicar Como veis aquí Mira cuando estoy En la parte derecha Veis un puntito A la izquierda Que también se mueve A la vez que yo Eso es la simetría Si quitamos la simetría Ahora estaríamos Trabajando solo en En un lado Fijaros Si ahora queremos esculpir Esculpimos solo en un lado Aquí no pasa nada En cambio Si activamos la simetría Nos hará en los dos lados Lo mismo Vale Entonces A la hora de mover Nos interesa Desactivar la simetría Porque si nosotros Vamos a la derecha La simetría Tira para la izquierda Entonces si desactivamos La simetría Ya movemos el objeto Tranquilamente ¿Veis? ¿No? Vale El Rotate Que es la R O hay la E Que diga Perdón El Scale Y aquí lo mismo Haremos para escalar ¿Veis? Escalamos El objeto Más pequeño Más grande Ya os enseñaré Cómo se usa esto Se llama Transpose Y ya os enseñaré Cómo se usa Y por último El Rotate Lo mismo ¿Veis? Rotamos el objeto Simplemente Esto se mantiene Como base del eje Y de aquí Giramos sobre esa base Si esta base La movemos Por ejemplo Al centro Se moverá Desde el centro ¿Veis? Entonces Bueno No es tan complicado Vale Ya sabemos Estas teclas Para que sirve El Draw Claro Es para dibujar Ya sabéis Lo que estábamos Haciendo hasta ahora ¿Vale? Luego RGB Y M ¿Qué quiere decir esto? El RGB Es la pintura Que le vamos a dar A esto O sea Si queremos pintarlo Y este es el material Que al final Esos Utilizaremos Después de cuando Cuando usemos El Polypaint Y todo eso O sea El Polypaint Es una vez Ya esculpido Queremos pintar el objeto Pero bueno Eso ya pasará A otra parte ¿Vale? Esto ya es Otro tema Z Add Y Z Sub Vale Os explico Aquí como veis Bueno aquí no sé Por qué no se activa Pero bueno Z Add Es añadir ¿Veis? Como está añadiendo geometría O sea Está sumando ¿Veis? ¿No? Y ahora Si le damos a Z Sub Quitará Restará ¿Veis? Aquí ha añadido Aquí ha restado ¿Vale? Entonces Esto se activa con el Alt Si tenemos el Alt Y le damos a click izquierdo Restamos Si soltamos el Alt Sumamos ¿Veis? Muy sencillo Es muy sencillo Con el Alt Todo es restar Y sin el Alt Todo es sumar ¿Veis? ¿No? Vale Pues Es muy sencillo Después Focus Shift Draw Size Intensity Y RGB Intensity Que es para pintura Pero esto lo dejamos por ahora ¿Vale? La intensidad Es con Vamos a dar la vuelta ahí ¿Con qué intensidad Queremos el pincel? Por ejemplo Ahora Afecta esto Si bajamos A 6 Afecta esto Que no sé si se nota mucho La diferencia Pero la intensidad Es la intensidad Que tiene el pincel O sea Cuanta más intensidad Más Más esto Más fuerte hace el pincel O A ver Vamos a Espera un momento Voy a cambiar Estos son materiales ¿Vale? Elegimos este Que es mejor material Lo ponemos en blanco En blanco aquí Es el color que quieras elegir Si queremos amarillo Lo que sea En blanco ¿Vale? Pues aquí Si añadimos Fijaros Añadimos esto Y si bajamos La intensidad A 2 Añadimos esto ¿Veis? La diferencia Entonces Bueno Cuanto más Uy mierda Esto es Ahora os enseño Esto lo que es Esto es Como una leyenda Estos Todos son los pasos Que hemos dado Por ejemplo La pelota ¿Cómo estaba al principio? Sin nada Estaba como por defecto Si vamos al primer paso De la pelota Estará como al principio Es como Todos los pasos Que hemos dado Y si le damos al último Estará como Hemos Teníamos antes Entonces Tened cuidado con esto Porque si vamos Por ejemplo Al principio Y hacemos un paso Mira lo que pasa ahora Se nos ha borrado Todo lo siguiente Porque ha creado Nuevos pasos Con lo que Cuidado con eso Es un fallo habitual Y la verdad Que cuidado Vale Y ya por último Para dejarlo Ya un poquito Esto ya miraremos Ya En otra Vale Ah si El focal ¿Veis como hay dos círculos En mi pincel? El círculo grande Es el radio Que va a afectar Y el círculo pequeño Es donde es Más fuerte el radio O sea Donde está el círculo pequeño El pincel va a afectar El cien por cien Y mientras se vaya Hacia el círculo grande Irá afectando menos Es para hacer Como un desenfoque Del pincel En cambio Si el focal shift Mira fijaros Como varía el focal Si bajamos del todo Si quitamos el círculo de medio Fijaros como sale Esto ¿Ves? No hay No hay esa Esa diferencia O sea Es todo mucho más Plano ¿Ves? Todo afecta por igual Y si claro Y si damos para el otro lado Pues todo sea muchísimo más suave Mira fijaros ¿Ves? Es el mismo pincel Pero con distintos Focal shift Entonces yo lo recomiendo Por el medio más o menos Que es donde el pincel Afecta un poquito Así ¿Ves? Entonces yo recomiendo Fijaros las diferencias Bueno Eso es según para qué Según para qué queréis Sirve una cosa u otra Pero bueno Por ahora yo dejaría Por el medio Y bueno Ya por terminar esto Active points Y total points Mira Los puntos activos Son los polígonos Que tiene este objeto Y los total points Son el objeto entero Los polígonos que tiene Me explico Mira fijaros Vamos a borrar esto Eso es Mira Tenemos este objeto Esto ya explicaré Si seleccionamos la mitad Tenemos seleccionados 5000 polígonos De 11000 Que tenemos en total Si quitamos todo Tenemos seleccionados 11000 polígonos De 11000 que tenemos Entonces Según cuántos seleccionamos Vemos los polígonos Que tenemos seleccionados ¿Veis? Claro A cuanto más polígonos Menos rendimiento tiene el ordenador O sea Tiene que aguantar el ordenador Si por ejemplo Subdividimos esto Tenemos 44000 Si subdividimos esto Tenemos 177000 polígonos Pero claro El trazo es mucho más Más suave O sea Cuanto más polígonos Más suave sea el trazo Pero claro Más consumen recursos 771.000 Entonces Trabajaremos con muchos polígonos Pero el ordenador No nos dará para tanto Entonces lo que hacemos Es seleccionar una parte Y trabajar con solo estos polígonos De todos los que tenemos Así el ordenador No sufre tanto Y podemos trabajar tranquilamente Entonces Bueno Esta ha sido La primera clase De ZBrush Espero que os haya gustado muchísimo Estoy intentando Que todo sea lo más Explicativo Y lo más sencillo posible Para vosotros Practicar con estas cositas Yo siempre digo Las cosas que he explicado ahora Trastearlas Usar todo Para que veáis Como se usa No Porque esto es la teoría Pero la práctica es otra cosa Con lo que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Votad por favor Para que veáis Que os ha gustado este tutorial Y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Adiós!